car dv reacciona a críticas por querer comprarse una cartera de 88 mil dólares amigos del furgón tv show bienvenidos a este canal la cantante urbana car dv ha reaccionado a críticas por esta querer comprarse una cartera de 80 mil dólares pero venga acá mi hermano y no son de ella su cuarto mis amigos y la cantante de origen dominicano car dv generó controversia al publicar un mensaje en twitter confesando que se sentía tentada a comprar la costosa cartera por nada más y nada menos que por el precio de 88 mil dólares y es que de acuerdo a la revista people en español la rapera fue atacada por varios seguidores quienes la acusaron de insensible por supuestamente presumir su fortuna y gastarla de manera frívola en medio de una pandemia y crisis económica en el país mis amigos muchos de ustedes tal vez no saben pero desde hace un año el exponente de música urbana arcángel ha estado batallando con su corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en el cerebro muy triste muy triste y lamentable esta noticia y esto fue revelado en una publicación que hizo el exponente en su cuenta de instagram nuestras oraciones para el artista urbano arcángel quien ha expresado que no quiere marcharse tan joven le ha pedido a dios le pide a dios que no quiere fallecer tan joven y también le pide a dios que le siga enseñando el camino aunque aseguró también que no le teme a la muerte pues arcángel dice que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte y vaya que no se equivoca para mí lápiz consciente le envía sus oraciones a arcángel la maravilla y le envía bendiciones a toda su familia y que espera que siga alegrando con su música a todos sus fans qué opinas tú kevin sobre lápiz consciente y sobre arcángel a ver una pequeña opinión tuya me gustaría escuchar para ver también cuál es el pensar de otros porque a veces yo puedo pensar una cosa pero tú puedes pensar otra vamos a ver yo pienso que es algo positivo que lápiz consciente y arcángel no hayan tomado su guerra lirical de forma personal y hayan podido resolver sus problemas y perdonarse y arreglar sus diferencias ahora en el merenguero puertorriqueño mal y manuel dice que se cansó de llevar una doble vida y sale del closet mira la cosa loca y la vida y la vida y sigue ahí se ríe perra hace dos semanas en un history en su cuenta de instagram el intérprete le preguntó a su madre lucy santiago que si cuando ella muera su madre quería que él saliera del closet a lo que ella respondió que eso ya era viejo desatando la risa entre ambos bueno cabe destacar señores que las madres conocen a sus hijos y si esa señora dice que eso era viejo pues ahí está aclarada la duda que tenían todas las personas que siguen a manipular amigos muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente pero aún no te decides a suscribirte te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.